¡Que redoblen los tambores! ¡Que los sentones desplegad! ¡Que no piensen los reales! ¡Que vamos huyendo ya! Buscando lugar propicio donde batalla a librar En vega de Valdetronco, Vadilla quiere acampar Mas su vanguardia no oye las órdenes que le da En vega de Valdetronco quiere batalla librar Mas el destino le obliga a que espere a Villalán Que en todas partes no cunden los mismos hechos igual Cuanto más avanzan por el llano Más aumenta el lodazán A las rodillas les llega a los infantes la cara Blancos están sus ropajes Cual salidos de Aliná En vega de Valdetronco En vega de Valdetronco Los soñados comuneros salieron de López En vega de Valdetronco Van corriendo por las eras Las panas, las saciedad En vega de Valdetronco En vega de Valdetronco Los cañones imperiales no tardan en contestar Juan de Padilla, entre tanto, hasta el puente llegó ya Los cañones imperiales no tardan en contestar Juan de Padilla, entre tanto, hasta el puente Los cañones imperiales no tardan en contestar Juan de Padilla, entre tanto, hasta el puente En vega de I ruticones Juan de Padilla, entre tanto, hasta el puente Juan de Padilla, entre tanto, hasta el puente Raudo Balopa queriendo a todos poder gritar por lo vano de su intento a sus más fieles dirá vosotros seguidme ahora, las mujeres no dirán que me traje aquí a sus hombres para hacérselos matar y que yo, Juan de Padilla, me puse a salvo sin más ya llegan los imperiales, en mi mar es fiel y claro ya prensan abandonados, ya comienzan a votar Juan de Padilla, me canto es fueras, cantar aire y libertad canto como granos poderes, sin tentación de venta a Juan Bravo es para empuño, le acaban por apresar Padilla sigue gritando, Padilla va a libertad poco a poco caen sus hombres, heridos o muertos ya Don Alonso de la Cueva le logra al fin derribar y rasgándole su sallo, le empiezan a golpear un noble, de nombre Ulloa, se le acerca a contemplar con su cuchillo a Padilla, el rostro le ha de cruzar Los nobles la misma noche, entre antorchas se conciertan que ordene el emperador lo que hacer de ellos proceda ¡Gracias! 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 1521, en abril para más señas, en Villalara justician a quienes justicia pidiera Seis Música A noche cierra en los campos, sólo se olvida que el comunero seguidos, que acaban de rematar Gracias. 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 Gracias.